Y a Marzol, para la tuerca, amigos famosos, cada uno tiene que decir un amigo famoso que tiene, nombrar, a ver hasta donde llegamos, Magui Bravia, amigo famoso. Gustavo Conti. Pido. Pido, no, no podes arrancar Pido. Tiene que ser real, es amigo real o famoso. Bueno, un amigo, ¿qué es eso? Bueno, es amigo, es amigo. Más amigo. Bueno, madre. Pero por ejemplo, nosotros seríamos amigos, Marzol. Seríamos, no sé, la amistad, viste que es recíproca. Uy, sí, por eso, no sé, me parece que me la chantó, todavía ni empezamos la relación. Nunca viniste a casa a comer un asado, yo te invito, pero no sé si venís. Bueno, voy ahora, viste, el tipo que quería ir y nunca lo invitaba. A ver, amigo famoso, Noelia, a ver, decí. Marley. Marley, amigo. La Negra Capristo. La Negra Capristo, qué lindos amigos los dos, Marley, La Negra Capristo, te digo, el asado se está armando perfecto. ¿Quién más? Silvina Escudero. Silvina Escudero, también al asado. Silvina Luna. Silvina Luna al asado. Ah, no, los temas que vamos a hablar. Todavía no me invitaron, locutor, pero estoy a full. Celeste Muriega. Celeste Muriega. Inés Palombo. Inés Palombo. Fernando Bertona. Fernando Bertona. Darío Lopilato. Darío Lopilato. Jorge Lanata. Jorge Lanata, amigo. Pero, ¿ha de ir a comer asado? No, no. Tiro cualquiera, ¿no? Pero es amigote la nata. No, porque yo siento que estás haciendo como un análisis, viste, que dicen que uno es lo que lo rodea. Sí. Y entonces te trato de instalar. Pero ¿lo conoces a la nata? Trabajé con él, pero no lo conozco. Me vino a él. Preparada, lista para sacar la tuerca. Lista, Noelia, Marzol, Magui, Bravi. Preparada para sacar la tuerca. ¡Ya! Vamos. A ver qué pasa. Con todo, ¿eh? Vamos. Dale. A ver, a ver. Dale. Ay, no, 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 no. Son competitivas. A la mesa, a la mesa, a la mesa. Bueno. Mirá, Magui, Bravi. Mirá, Magui, Bravi. Ahí va. Mirá las repes. Se miran las uñas. Yo también soy delicado con los pellejos y eso. Ah, mirá. Ah, no, no, no. Mis manos, te digo. Mirá. Hay muchas de las publicidades que se ven en televisión que son mis manos. Ah, me imaginé. Soy modelo de manos. Sí, me imaginé. Y ahí está, ¿vale? Y a ver, a ver. Porque además, te digo, todos tenemos... Qué bien, qué bien, Magui, Bravi. Todos tenemos un...